qué tal queridas amigas y amigos del camino del fuego ya sabéis que estoy disfrutando de mi nuevo camado monolith classic pro 2.0 dirás por qué lo piensas tanto porque tiene un nombre vamos mi monolith de tamaño normal bien os he enseñado ya algunas piezas como la parrilla de profundidad pero ir teniendo piezas también da algún pequeño problema qué problema qué problema el espacio y el tenerlo todo accesible pues resulta que en monolith han pensado en esto y en el carro que ya viene de serie venden como complemento esto que os traigo hoy y que voy a probar a montar con todos la única diferencia es que venía con dos bridas que ya no trae porque los hemos cortado antes para que no me vierais ahí buscando la brida como un lobo trae este soporte para la parte de abajo si no me equivoco para lo comprobáis y trae dos soportes laterales como este en el que podéis dejar colgadas vuestras planchas así que si os parece bien vamos a desencender el camado y a ver cómo funciona me quedo uno porque no soy capaz de dejarlo sin que se suicida arriba la funda funda siempre a punto no es el que se nos dañe siempre puesta no es el que se nos dañe el reloj o de alguna de las piezas siempre hay que mantenerlo cuidado y limpio de acuerdo a partir de aquí esta pieza si no me equivoco lo voy a probar va aquí arriba colgada 1 y 2 si 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 bueno pues de momento vamos 1 a 0 a favor de los yernos porque yo no me había fijado que tienen este pequeño agujerito aquí donde se engancha esta pieza así que en principio lo voy a intentar dejar montado aquí y luego colocar esto así de acuerdo este así y a partir de aquí a ver si soy capaz de llevarlo a su sitio y montarlo y ahora diréis jonathan tal vez debería saberlo tal vez debería saberlo puesto el primero que es lo que voy a hacer este por fuera este por aquí a partir de este momento tenemos una estantería adicional en nuestro camado monolín a partir de este momento tenemos una estantería adicional en nuestro camado monolín classic pro 2.0 para poder hacer esto cogemos la parrilla que estamos usando por ejemplo y la ponemos tanque así con lo cual aprovechamos muchísimo más el espacio y lo tenemos todo accesible espero que os hayáis reído a gusto de un ciego interpretando los hierros sin verlos y que os sirva el canal para ver que aunque cueste un poco a veces es fácil todo de montar y de hacer con buena voluntad si seguís con ganas divertidos de verme cocinar podéis marcar la campanita podéis dar un me gusta para que lo vean vuestros amigos en la hermanita para arriba podéis ver en el camino del fuego punto com y podéis suscribirse al canal yo me quedo llorando mis penas pero me voy a consolar disfrutando de la cocina en mi camado monolín nos vemos en breve en el camino del fuego vamos a ver